Desde tempranas horas, miles de salvadoreños salieron a las urnas en todo el país. Hombres, mujeres, niños, adultos mayores y familias completas se dieron cita a centros de votación como este, ubicado en el Centro de Ferias y Convenciones de la capital. Yamilet Mejía llegó con sus hijos. Dice que es importante que estos vean cómo es ejercer el derecho al voto. Por eso yo siempre los traigo, porque yo sé que es importante enseñarles desde pequeños a los niños a que cumplan con su deber patriótico. Otros como Julio no se conformaron con traer solo a su familia. Venimos con todo y la mascota a votar. ¿Es importante venir a votar? Claro que sí, muy importante. ¿Por qué? De uno depende todo, cómo funcione de aquí en adelante el cambio y todo. Y es que se trató de una elección singular. Por primera vez en la historia, el pueblo salvadoreño pudo ver las caras de los aspirantes al Parlamento. Para algunos, sobre todo los primerizos, las opciones no estaban claras. Este, estaba algo confundido porque la hoja era bastante grande de los diputados. Pero de ahí me acordé de todos los anuncios que estaban dando. Y para mí, no sé, fue fácil. Aunque para otras personas, ya sea con o sin experiencia en las urnas, a pesar del nuevo método, lo importante era emitir el sufragio. Pues es muy importante, seguro, porque necesitamos gente que nos apoye, gente que viva por el pueblo. Porque así representamos nuestro voto democrático ante la sociedad. ¿Qué piensas de las personas que no vienen a ejercer su derecho? Están perdiendo, o sea, aparte de un derecho, un deber. O sea, y así representamos a la comunidad y lo que queremos para nuestro país, como queremos que nos representen. Y es que en este centro de votaciones, el más grande de la ciudad capital, se espera que vengan más de 37 mil ciudadanos. Entre ellos, figuras importantes del país. El más destacado, sin duda alguna, el presidente de la República, Mauricio Funes. Luego de emitir su voto, aseguró que esta elección es histórica y espera que se convierta en un precedente positivo. Esperaríamos que para la elección del 2014, la mayoría de municipios, si no todos los municipios del país puedan tener voto residencial. Y que también los salvadoreños que viven en los Estados Unidos puedan participar en la elección del próximo presidente y vicepresidente de la República. Minutos después, la candidata a diputada por San Salvador de Arena, Ana Vilma de Escobar, se hizo presente. Se dice optimista por los resultados de la contienda. Sí, estoy muy optimista. He hecho en esta campaña más de 22 mil contactos directos y he logrado sentir lo que la población me ha expresado de su propia boca. Eso me hace sentir que la gente quiere una nueva esperanza. La gente quiere que lleguen diputados que les resuelvan, que tengan trayectoria, que tengan capacidad, que tengan experiencia, pero sobre todo que tengan compromiso y que sean honestos. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no solo miembros de la política nacional se acercaron a votar al centro de ferias y convenciones. Bueno, claro que sí, como ciudadanos que somos, pues definitivamente hay que venir a emitir nuestro voto. O sea, yo considero que como artista, pues, es bien importante esto. Mientras esto sucedía, miles continuaban llegando a este centro de votación capitalino, el cual, según observadores internacionales, no presentó novedad alguna. Más o menos todo me parece tranquilo, no me parece, pero menos aquí, donde estamos, me parece un proceso bastante tranquilo y democrático. Después, claro que pueden estar cosas. Lo que les digo, me parece interesante, bien. Y es que a pesar de algunos atrasos al inicio de la jornada, las autoridades están conscientes que la auténtica espera será para obtener los resultados. Yo confío en que el Tribunal Supremo Electoral tiene el control de la situación y nos va a poder entregar resultados a la brevedad posible. De todas maneras, esta es una elección diferente. En la elección presidencial es mucho más fácil la transmisión de datos, porque estamos hablando de solo, en el caso del 2009, estábamos hablando únicamente de dos opciones, o la que presentó el EFMLN o la que presentó ARENA. Aquí estamos hablando de la elección de 262 consejos municipales, y estamos hablando de la elección de 84 diputados. Solo aquí en San Salvador vean la cantidad de fotografía que ha tenido que revisar el elector. Y luego después, al momento de contar, porque tienen que comenzar a contar cuál voto va para el candidato, cuál voto va para la bandera, y una vez va para la bandera, a qué candidato dentro de la lista por el orden de prelación se le asigna. Eso lleva tiempo. Mientras esto sucede, los responsables del evento dicen que la seguridad está garantizada. Nosotros vamos a estar todo el tiempo que el escrutinio, después del escrutinio, tenemos que dar seguridad a las instalaciones por las cosas que quedan, los anekeles, el mobiliario. Nosotros hasta segunda orden quedamos aquí en el circo. Y a pesar de incidentes aislados en el interior del país, muchos aseguran que la jornada electoral de este 11 de marzo podría ser la oportunidad de dar un paso más hacia la consolidación de la democracia y hacer de la próxima elección de autoridades públicas una auténtica fiesta nacional, algo que sin duda dependerá de los resultados que obtengan los principales partidos de El Salvador y en especial sus figuras más influyentes.